Yo tengo la ilusión de que algún día De que eras como yo te quise a ti Te ofrezco todo mi corazón Para que te acuerdes siempre de mi Según ya tú piensas volver Yo siempre te esperaré Te quiero y siempre te quise Lo juro mi vida que yo te amaré Regresa Amor mío regresa A mi lado otra vez Yo tengo la fe y la esperanza Yo tengo la fe y la esperanza Y por siempre te esperaré Si algún día tú piensas volver Yo siempre te esperaré Te quiero y siempre te quise Lo juro mi vida que yo te amaré Regresa Regresa A mi lado otra vez A mi lado otra vez Yo tengo la fe y la esperanza Yo tengo la fe y la esperanza Yo tengo la fe y la esperanza Y por siempre te esperaré Yo tengo la fe y la esperanza Yo tengo la fe y la esperanza Y por siempre te estoy